Señores, 9 con 40. ¿Cómo estás, Dante? Hola, Lagarto. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día a todo el mundo. Qué lindo lo que has traído hoy. ¿Qué te parece lo que trajimos hoy, eh? Es espectacular. Yo porque me acuerdo de lo que dijo el Dr. Shabbat, que esto era... Vamos a ver si hoy lo convencemos. Vamos a ver si hoy se pone un poco contento, porque últimamente me viene dando a los tobillos. Vos sabés que me patean los tobillos por abajo. No se ve, pero me pega. ¿Veniste con canillera? Sí, voy a venir con canillera algún día. Bueno, hace unas semanas nos habían preguntado qué podían hacer con granadas, Lagarto. Nosotros habíamos comentado algunas de las recetas que se podían preparar. Y yo me había olvidado particularmente que una de las mejores recetas que podemos hacer y con la que podemos aprovechar un montón de granadas y tienen un árbol en casa, es haciendo una mermelada. Mermelada de granadas. Claro, haciendo una mermelada de granadas, exactamente. Así que hoy vamos a preparar una mermelada con granadas, a la que además le vamos a agregar algo de naranjas y manzanas. Y la vamos a preparar para congraciarnos con el doctor hoy. Está chocho el doctor. Hoy stevia. Estevia. Hoy le vamos a poner stevia y también un poco de canela, un toque de canela. Está mirando de cerca. Como para darle un saborcito diferente. Está a punto de enloquecer el doctor. No. Así que... Está a punto de enloquecer. Granada. Sí, exactamente. Stevia, naranja, manzana y esto que es canela. Canela. Y para poder untar la mermelada que vamos a hacer, vamos a preparar unas tortas fritas. No, 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 no. No, 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 no. Le estaba cargando, doctor, lo estoy cargando. No, nunca lo he visto tan feliz acá. Y bueno, le iba a preguntar al doctor si se perderán las propiedades de la granada en la mermelada. Hay que preguntarle, es una buena pregunta. Hay que ver. Pero doctor, hoy estamos full. Pase, doctor, pase. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le dice? Buen día. No puede participar del viaje al noroeste. No, ayer, ¿por qué se discrimina allá? No, no puede. Bueno, porque la gente de acá no podemos participar. No podemos. Claro, doctor. Claro, vayas cachaquí, espectacular. No me toquete tanto las granadas, doctor. No pueden explotar. Esto es full, full. Full aquí. Este es uno de los frutos que tiene mayor cantidad de antioxidantes. Mirá vos. Cuando Dante lo abra ahora, uno va a ver la cantidad de... el colorido, el rojo ese que tiene, que es realmente impactante y que aporta, bueno, importantes flavonoides, se llaman estas sustancias. Y le voy a dar un dato. A ver, eso me gusta. Usted cuando lo abre, saca lo de adentro y ¿qué hace con la cáscara? Y generalmente se desecha. ¿No? La cáscara de granada tiene propiedades muy importantes también. Tiene también un alto aporte de antioxidantes. Por lo tanto, se sugiere, una vez que uno le saca las semillitas, las semillitas, se lo corta en cuadraditos y se lo deja secar. Y luego se lo muele. No. Y queda eso para utilizar preparaciones en la misma... Mire usted. ...con el yogur, etcétera, que también puede utilizar entonces la cáscara de granada. ¿Y perderá las propiedades, doctor? Y un poco de calentamiento siempre provoca pérdidas de propiedades. Pero bueno, de todas maneras me parece que da la posibilidad... Sí, es sano y además da la posibilidad junto con el edulcorante... ¿Cuándo lo coloco? Más, después me lo va a contar. Bueno. Porque es interesante que usted sepa también cuándo va el edulcorante. ¿Cuáles son los tipos de edulcorantes que puede utilizar? Que es lo que Dante les va a explicar. Porque no todos son aptos para... Es verdad. Es muy cierto. Bueno, después lo vamos a develar. Pero pierde, sí, obviamente, el calentamiento siempre hace que se pierda un poco de... Claro, bueno, pero algo queda. Sí, 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 por supuesto. Y además, para los sabores dulces, para aquellos que siempre requieren algo dulce... El hecho de tener la posibilidad de tener esto es bueno. Los chicos que tienen diabetes, que siempre están buscando algo dulce... Me parece que son soluciones muy interesantes para esa gente que sufre no poder comer cosas dulces. Y sobre todo, yo veo acá en Córdoba, en muchos jardines, veo árboles de granada. Sí, hay muchos. Y las granadas muchas veces se caen y las comen los pájaros o las barren y las tiran a la basura y no las aprovechamos. ¿Cómo las comíamos nosotros? Robadas. Robadas. ¡Ah, qué lindo! Robamos granadas. Esa era la más rica. Robamos granadas. Bueno, es una forma de aprovechar a todos aquellos que tienen en su casa un árbol de granada, una planta de granada... Y quieran aprovecharla porque ahora justamente se están poniendo un poco de temporada... O ya todavía están un poquito verdes... Para una mermelada la podemos aprovechar igual. Ah, claro. La podemos aprovechar de todas maneras. Y esta mermelada sin conservantes, ¿cuánto dura la heladera? Bueno, va a durar un poco menos, sobre todo porque no tiene azúcar. Ajá. Y generalmente el azúcar lo que hace es prolongar la vida cuando está en conserva. Pero si lo cerramos adecuadamente en un frasco con las técnicas de esterilización que ya hemos enseñado en otras oportunidades, de todas maneras puede durar por lo menos seis meses tranquilamente. Está bien. La come antes. Claro, la come antes. Sobre todo si la granada está un poco verde y tiene una acidez un poco más elevada, porque ese ácido también va a ayudar a conservarlo un poco más. Doctor, ¿ha traído algún temita? Sí, hemos traído algún temita. Le dejo el título. A ver. ¿Siete al día? ¿Siete al día? ¿Siete al día? Disminuyen el riesgo de muerte. Siete al día disminuyen el riesgo de muerte. Bien, Carlos. ¿Podemos saber si estamos aptos para eso? Absolutamente. ¿Ah, sí? Aptos, predispuestos. ¿Usted me ve a mí? Usted está apto, predispuesto, con ganas. Usted es uno de los líderes de siete al día. ¿Y yo también? ¿Hay que tener buen estado físico, doctor? A mí me va a costar un poco, ¿deción? Sí, a usted le va a costar mucho. ¿Te va a costar? Le va a costar siete al día. Bueno, pero lo vamos a intentar, Carlos. Está bien, yo después le voy a... ¿Siete al día disminuyen el riesgo de muerte? Sí, hasta en un 42%. ¡Hala, la! ¿Siete al día? El placer, el placer de la mano de la disminución del riesgo de muerte. El placer de la mano de la salud. Me voy a esperar con ansiedad. Sí, como yo. Sí, lindo tema. Bueno, se queda, ¿verdad? ¿Sabe si Alberto Mateo viene hoy? Creo que sí. Viene. La única que tengo que creo que la pila es... Es chica. Chiquitita la pila. Chiquitita la pila de libros. Es bien. Está bien, está bien. Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bueno, muy bien, doctor. Ya nos incorporamos. Me voy a la cocina, ¿eh? Me voy a la cocina a ver cómo marcha lo de Dante. ¿Cuándole saludos, eh? Tenemos que arrancar. Sí, le mando un saludo. Vamos a hacer hoy la mermelada de granadas. Sí, exactamente, lagarto. Yo ya, fíjate que ya fui cortando algunas granadas y ya las estoy cocinando para que se concentre todo el sabor de las granadas y generan mucho líquido. Entonces, si no las concentramos, lo que va a suceder es que va a haber mucha agua y la mermelada va a tener una textura muy líquida, ¿eh? Entonces, por eso ya las estoy cocinando un poco. De todas maneras, te voy a mostrar cómo lo hicimos. Le agregué también unas rodajitas de jengibre y lo vamos a volver acá al fuego, fuego bajo, para que se siga cocinando despacito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Lo importante es que tenga una consistencia de mermelada. Ajá, claro. Eso es lo importante. Cuando empezamos a lograr eso, ya puede estar y podemos evitar seguir cocinando en exceso, ¿eh? Eso es un buen punto a tener en cuenta. Las granadas, lagarto, tengo acá una, ¿sí? Para que sea más fácil trabajarla, generalmente las semillas están pegadas a la granada. Sí, bueno, sí que hay que, eso, aprisionarlo. Claro, con las manos las movemos un poquito de esta manera. Yo recuerdo que solían hacer lo mismo con los limones. Ah, claro. Y para aflojarle el jugo. Y después con los dedos también, las naranjas me dictan ahí los chicos. Los vamos soltando bien las semillas de esta manera y de esa forma va a ser un poco más fácil poder trabajarlas, ¿no? No, tengan presente que cuando la corten probablemente vaya a largar un poco el jugo. Uy, mirá vos, que lindo. Eso que te decía, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tener cuidado de no mancharnos y preferiblemente no lo hagan sobre la tabla, sino háganlo dentro de un bowl. Y ahora lo que vamos a hacer para sacar fácilmente las semillas es esto, mirá. Directamente como si fuese una naranja, la presionamos de esta manera, ¿ves? Mirá como caen acá todas las semillas y todo el jugo que se encuentra dentro de la granada. También cae parte del interior de la granada, que es un poquito ligeramente amarga, pero bueno, que el doctor también recomienda que puede formar parte de la preparación, ya que se le atribuyen muchos nutrientes. Así que bueno, podemos dejarlo de todas maneras y de esa forma lograr que sea una mermelada un poco más nutritiva, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo sabemos si una granada está madura? Muy buena pregunta. La granada se va poniendo por fuera roja cuando está bien madura. Bien madura. Por eso te decía que estas están todavía un poquito verdes, no están en el punto ideal, pero le aportan una acidez interesante a la mermelada también. Claro, qué rico. Así que vamos a llevar esto adentro de la mermelada que ya se está preparando. Y a esta mermelada además le vamos a agregar, vamos a dejar ahí que se cocine, le vamos a dejar las semillas a la granada para completarle los nutrientes al plato del día de hoy. Pero si quieren hacer un producto más fino, más delicado, tendrían que pasarlo por un colador con una cuchara para que de esa manera todas las semillas liberen toda la pulpa que tiene y la mermelada quede sin semillas. Es un trabajo un poco más largo, pero se obtiene un buen producto, aunque las semillas también son muy nutritivas e interesantes en este plato. Ahí está entonces, desarmamos bien la manzana que le acabo de agregar, está pelada la manzana, manzana roja, para que también forme parte de la mermelada, le va a dar muy buen sabor y acompaña realmente muy bien este plato. Y un poco de naranjas, dos naranjas específicamente, con su jugo. Y lo vamos a dejar entonces acá aproximadamente unos 15 o 20 minutos más para que esto se vaya cocinando, se vaya formando acá nuestra mermelada. Agregamos ahora canela. Ahí va la canela. Sí, lo que no vamos a poner ahora todavía es el edulcorante. Ajá. El endulzante lo vamos a agregar cuando la mermelada ya esté lista. No es necesario que lo agreguemos ahora. Para usar menos cantidad, para dosificar justo y tengan presente que lo ideal sería que elijan un edulcorante que sea apto para la cocción, porque aunque lo agreguemos en el último momento, va a sufrir calor. Está bien, pero la stevia es apta para el calor. La stevia es apta para el calor, exactamente, para cocción, así que no vamos a tener problema. Así que bueno, lo dejamos acá que se vaya cocinando esta mermelada que estamos haciendo y en el próximo paso la terminamos con un toque de stevia. Bueno, vengo en un ratito. Me voy a la cocina con Dante que me está llamando. Qué bueno. Ya enseguidita estoy con Sergio Zupo en la voz del interior. Muy bien. Bueno, ¿cómo andamos con la mermelada? Mirá, ya tengo acá listas dos partes, podríamos decir. Una que la colé. Ah, ya es la colada. Exactamente, que fíjate cómo queda con una textura, digamos, más amigable, más parecida a una mermelada tradicional y con un sabor no tan intenso como la que tiene las semillas. Si la quieren colar, es muy fácil, lagarto. Pasamos directamente parte de esta mermelada a un colador y con la cuchara lo que vamos haciendo es frotar esta mermelada por el colador y fíjate cómo quedan dentro del colador las semillas y la pulpa pasa toda completa. Sí, es como para tener en cuenta, seguramente el doctor Zavac también lo va a meditar de esta manera, al dejar las semillas afuera estamos perdiendo gran parte de los nutrientes de nuestra mermelada. Así que pueden ser un poquito molestas, pero realmente los nutrientes suman un montón. Claro, por ahí la dejamos echado. Exactamente, a eso me refería. Bueno, entonces ahora nos faltaba la última parte que era agregarle el endulzante, lo agregamos sobre la mermelada, preferiblemente una vez que ya la sacamos del fuego y de esta manera entonces le vamos a dar el nivel de dulzor que nosotros deseemos. Recordemos que en este caso estamos utilizando stevia, que es este endulzante natural, que se hace en base a una hoja, realmente es muy natural y tiene un sabor muy, muy interesante. De todas maneras la granada es dulzona. Sí, eso te iba a comentar también, que la mermelada sin agregarle ningún tipo de endulzante ya tiene un sabor dulce, así que eso es un buen punto como para saber que no necesita demasiado endulzante como para que esté a punto. Lo vamos mezclando de esta manera, vamos probando, vamos testeando, cuando encontramos el dulzor que deseamos para nuestra familia, la dejamos ahí y la podemos enfrascar en frascos esterilizados y después la guardamos por el tiempo que habíamos comentado. Muy bien, gracias Dante, vengo en un segundito para ver cómo está todo, cómo ha quedado la mermelada, linda, rica como siempre. Ah, le has puesto un bizcochuelo. Hice un bybiscuit. Bybiscuit. Claro, hice un bizcochuelo y después lo sequé en el horno para hacer estos bybiscuit, así podemos acompañar nuestra mermelada que por un lado la tenemos sin semillas y por otro lado más rústica con semillas y los trocitos de fruta. También está envasada, recuerden que si la envasan tienen que ponerle una etiqueta con la fecha y los ingredientes preferiblemente y de esa manera van a saber cuándo la realizaron, es importantísimo. Qué lindo. Bueno, miren, para preparar esta nueva idea que ha traído Dante, esta mermelada de granadas se necesitan estos ingredientes. Bueno, muy simple, seis granadas, dos naranjas, dos manzanas endulzantes a gusto y media rama de canela o una cucharadita de té de canela en polvo. Muy bien, y con eso es hasta. Con eso es todo. Un poquito de paciencia, ganas. Por supuesto, después podemos acompañar con pan integral, si deseamos, con cualquier tipo de pan con el que estamos acostumbrados a desayunar. Y ya aprovechamos nuestra mermelada. Podemos hacer torta, si deseamos, algún postre dulce también, lo que se les ocurra. Muy bien, gracias Dante. Buen fin de semana, Dante. Gracias, igualmente. Que la pases lindo. Gracias, realmente. Hoy le gustó, doctor. Una explosión de salud.